Venga, pues ya están aquí nuestros políticos esportinguistas de cada viernes, tanto en la hora roja blanca como en el canal de YouTube de Conexión Sporting, donde nos vemos las caras y donde podemos hablar, pues yo creo que un poco de manera más cercana también para todos los oyentes y para nosotros mismos con Jorge Urlé del Partido Popular Jorge, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches, Juan ya en fase tres y medio, nos queda una semana para quitar ya el estado de alarma. Nada, en fase liga, lo demás ya no importa, ya los futboleros que no haya colegios, que no haya, eso es lo de menos que hay fútbol, ya los tienen entretenidos con el fútbol Muy bien Pelayo García, que está muy indignado con lo de los colegios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Bien, bien, no, no, ahora ya empezó el fútbol ya con la política no, no, ahora ya todo ya se acabó en serio, bueno, está bien es un buen síntoma que hayan empezado los partidos que están empezando los partidos de fútbol aunque bueno, están siendo un poco aburridos, ya hablaremos de eso pero bueno, es un buen síntoma porque es un buen síntoma de la nueva normalidad pero bueno, hay que seguir preocupados por el virus y hay que seguir moviendo las distancias y cumplir las indicaciones de los científicos Pues sí, Lolo Iñarra, Ciudadanos coordinador en Gijón, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches, ¿qué tal todos? Bueno, ya en semana de previa en semana de ganas de fútbol ya podemos hablar de quién va a jugar qué va a hacer Jukic, cómo está el Oviedo que está jugando ahora, por cierto, me parece que el Tartiere tiene una entrada similar a la que tenía en las últimas temporadas eso me cuentan desde Oviedo pero bueno, el caso es que tampoco va a haber público en Rehazor ni en el Molinón bueno, quizá todavía haya público en el Sporting Oviedo no sé si estáis viendo pues que el gobierno no ha descartado que durante el mes de julio pueda haber bueno, Sporting es en junio el día del Oviedo es en junio pero no descartan que pueda haber público en los partidos un poco como hablábamos casi a coña hace varias semanas e igual, a ver quién entra, quién no entra pero no se descarta a día de hoy, Lolo Es que me parece tremendo insisto en lo que llevo diciendo todas estas semanas acerca del tema discutir sobre si va a haber gente si no va a haber gente cómo lo van a hacer no lo van a hacer cuando... además es que es tremendo porque el otro día sale Tebas ya diciendo que si un 10% va a acudir al estadio y sin embargo a continuación sale Irene Lozano a la directora de los Superiores de Deportes diciendo que bueno que solo tendría que decidir sanidad ¿no? A veces parece que el fútbol quiere estar en otra órbita diferente que está por encima del bien y del mal que es cierto porque realmente hoy empieza el fútbol o empezó el fútbol ayer y vemos como otros deportes por ejemplo el baloncesto van a una concentración para decidir la liga el fútbol salva a una concentración para decidir la liga y aquí no, no es cierto que el fútbol tiene bueno, con todo lo que va alrededor y con todo lo que nos gusta y sentimos por el deporte pero es tremendo que vuelva otra vez que estemos en esta situación que estemos en el cuando todavía no sabemos por ejemplo y hablo de mi libro porque de alguna manera no sabemos cómo vamos a ir a los colegios en septiembre estamos todavía poniendo en el debate y en la duda de cómo va a pasar si va a haber fútbol con aficionados el Madrid que si no va a jugar me parece un disparate de verdad tremendo ya me parece un poco así que empiece la liga pero bueno una vez dicho esto yo creo que ponerlo del a ver yo a mí se me ponen los pelos de punta de pensar cómo van a decidir las personas que van al delante por ejemplo si se diese esa es que el gran problema yo lo veo un lío está muy bien que la gente puede ir al campo y que se medio normalice todo y que igual que se puede ir a una manifestación 3.000 personas ahí en la Puerta del Sol que también se pueda ir 10.000 a un campo de 30.000 ponte por ejemplo como el Molinón o el Tartiere pero claro cómo lo distribuyes cómo lo haces porque ya hay polémica hasta por esto y esto va a ser un lío va a haber guerra civil entre abonados de todos los equipos pero el problema no es porque se pueda o no se pueda el problema es por perder tiempo y recursos discurriendo en estas cosas es un poco lo que criticamos hoy en el ayuntamiento sobre el tema de los controladores lo criticamos todos los grupos de la oposición el tema de los controladores de la playa está muy bien está bien pero ¿por qué se controla lo de la playa y no se controla otros aspectos? es decir parece que aquí solo se va al fútbol a la playa a los bares entonces ese es el asunto ese es el mensaje claro que se puede hacer claro que se puede ir al fútbol dejando un sitio cada tres o cada dos pero es el mensaje que se le está mandando a la ciudadanía de que en el fútbol es posible pero en ámbitos como la educación o como empresas etcétera no se puede hacer con lo cual es muy triste hombre yo creo yo creo dime Jorge sí no yo creo que estamos estamos volviendo al error lo hablábamos otra semana estamos volviendo al error de lo que pasó a principios de marzo no no se le da mucha importancia al virus este se permitieron todo tipo de eventos deportivos sociales políticos multitud de ellos y se está demostrando que ha sido el gran foco de contagio uno de los grandes focos fue un partido del Europa League el del Valencia resulta que ahora más o menos estamos yendo hacia una normalidad todavía relativa porque todavía sigue habiendo muertos sigue habiendo contagiados bueno hay muertos en las comunidades pero no a nivel nacional parece que las comunidades son de portuguesas o no sé de dónde sí debe ser luego dentro de nada de 15 días se supone que van a abrir otra vez las fronteras no solo entre las propias comunidades autónomas de España sino las fronteras con el extranjero es que podemos volvernos a encontrar un poco con lo que pasó hace tres meses que vuelva a ser otra vez todos estos eventos focos de contagio y volver a tener un rebrote dentro de un mes entonces aparte de esto es lo que estamos hablando ¿no? ¿en qué 10% o qué 30% de abonados van a ir al partido? ¿van a hacer un sorteo? ¿va a ser al de más antigüedad? a mí si me toca y no quiero ir porque quiero que me hagan descuento el año que viene ¿puedo rechazarlo? ¿me van a obligar a ir? no sé es un poco mucho lío un matiz para que lo que comentaba Lolo del tema un poco de la estupidez de todo esto es que el partido del Sporting es declarado partido de alto riesgo esa es otra como lo dijo Villavetis de la realidad es decir que no se puede viajar entre comunidades autónomas que no va a haber público que es que los utilleros se van a pegar es que es que están fuera de esto el gasto que supone esa declaración o delegación del gobierno es que es una subnormalidad total una subrealista la verdad que sí y otra cosa que me llamaba a mí la atención ayer resulta que permiten ayer porque fue el partido que más seguí un poco resulta que permiten a los futbolistas abrazarse bueno que es una situación lógica emocional que es parte de lo que es el juego y de lo que es el fútbol las emociones pero luego ves al banquillo gente que convive que van en el vestuario que se visten al lado a cinco metros cada uno del otro en la grada allí pero vamos a ver pero si estos señores han entrenado han convivido se han cambiado han profejeado se han tocado el sudor por arriba y por abajo se han escupido y les hacemos ahora estar en un banquillo en la grada a cinco metros o sea de verdad yo creo que nos quieren tomar el pelo a veces de verdad te lo digo sinceramente porque no encuentro ninguna base científica para decir que futbolistas que conviven que van en autobuses juntos que se cambian juntos que tienen contactos en el deporte juntos luego les hagamos estar en un banquillo a cinco metros de otro eso oye como cuando vas al supermercado a algún sitio al menos aquí en México y no te dejan entrar a la vez que tu mujer no separados porque duermo con ella que vivo con ella que me estás contando como no hay que estar separados en seguridad insisto que llegue de locos o sea bueno eso pasa eso pasa de aquí con el coche que no podía ser con nadie que conviviese contigo o si iba tenía que llevar mascarilla lo que tú dices pero oiga si yo estoy todo el día con esa persona mira me contaba ayer el miércoles Oscar Garcedo que cuando va al grupo como están dividiendo las parcelas en la zona de piscina de tres en tres tiene dos hijos entonces tuvieron que quedar la mujer y los hijos por un lado y él marchar para otro pero vamos a ver que vivimos juntos en el mismo piso que comemos dormimos es decir no no pues tuvo que marchar para otro lado o sea que decir que no solamente es el fútbol también yo entiendo que hay que poner unas normas que hay que tratar de seguirlas pero hay sitios hay situaciones en las que son coherentes y hay otras que son ridículas y que claro donde está el límite donde lo cambias pero lo del fútbol es absurdo mira lo de los alemanes en Mallorca es otra ahora un madrileño un asturiano no puede ir a Mallorca o a Ibiza pero un alemán sí ¿qué pasa? el alemán no contagia y el de Gijón sí o el de Murcia sí tengo una amiga que es gallega que vive en Valladolid y está que trina con esto con razón porque es que no puede ir a ver a sus padres desde hace cuatro meses o tres meses y pico a La Coruña pero sin embargo si puede venir uno de Berlín a Mallorca en el avión en los aeropuertos en las playas para ellos nada más pero bueno son a veces incongruencias y lo de las playas que dicen en muchos sitios sobre todo en el Mediterráneo salieron aquí bueno le dejan la papeleta que me parece tremendo los ayuntamientos ayuntamientos pequeños yo un poco por mi origen y por lo que conozco yo un ayuntamiento como Carabia que es lo que es con los tres arenales que tiene importantes la playa preciosa la de la playa de las Pasa las Pasa tanto Arenal de Morís como la Vecilla y les pone a que el ayuntamiento que no tiene apenas recursos de ninguna manera sean ellos quienes tengan que gestionar el acuerdo pero es que en Benidor están planteando de hacer en Benidor hablo que todo el mundo tenemos la imagen de Benidor en la cabeza y en la retina pues tienen unas parcelas de 4x4 y que van a cronometrar a la gente el tiempo que está en la playa pero vamos a ver a alguien se le ocurre en la playa de Benidor poner un tiempo un reloj de arena me imagino será también pues no pero yo leí que me parece que era el Principado que recomendaba que en las playas más concurridas que la gente nos echase la toalla yo ya me imagino a cientos de personas de pie así tomando el sol todos de pie sin moverse y prohibimos prohibimos las sombrillas las colchonetas los castillos de arena todo prohibido quedas de pie te puedes decir media hora y para casa y cambio por ejemplo a ver qué pasa entonces normas aparte cómo se hacen cumplir es decir que yo decido con mi volumen quién me saca de ahí tío al final tienes que recomendar a la gente hacer ver a la gente lo que hay y que la gente tenga sentido común pero si un domingo del sol se peta aquello pues oye hay a cada uno a su suerte dile tú al señor del venidor que se levanta a las 7 de la mañana para poner la sombrilla volver a dormir al apartamento que no puede estar ahí te coge la sombrilla vamos no se anda con chiquitas eso es de claro es muy complicado yo entiendo que hay que hacer recomendaciones que la gente tiene que ser cívica por sí misma pero luego hay medidas que no son normales y el fútbol no es ajeno a esto como lo de los abrazos y luego la separación y todo esto pero bueno es lo que hay es lo que tenemos decisiones del gobierno y de los distintos gobiernos autonómicos locales nacionales hay para todos los gustos y oye algunos pensarán que lo hacen muy bien luego está el tema también quería hablar con vosotros lo de pedir perdón por ejemplo lo de Friends porque eran todos blancos o lo de quitar lo que el guito se llevó de HBO porque era muy racista porque retrataba la época esclavista cuando encima retrataba esa película precisamente denunciaba aquello denunciaba aquella situación y tal pero ahora está todo prohibido todo parece mal hay que pedir perdón por cosas de a siete siglos los versos de Quevedo de un machista que no sé qué hay que prohibir a Quevedo y lo que el viento se llevó en concreto es la primera persona negra que ganó un Oscar que fue la que abrió un poco las puertas a los negros en los Oscars la que atendía a Escarla Tojar a la que decía señorita Caldera ganó un Oscar eso encima ahora hay que pedir perdón por ser blanco por existir por ser hombre no somos conscientes de lo importante que es en el mundo cultural la crítica y todo y la ironía y todo es decir lo del viento se llevó al final describe una época está bien que la historia se conozca o la interpretación de la historia se conozca para que la gente tenga opinión pero es que yo recuerdo grupos por ejemplo no sé ¿se acuerdan de aquel grupo un grupo español de los 80 que se llamaba Glutamato Yeye el cantante iba vestido con el bigote de Hitler era una ironía lógicamente no era nazi es que ese grupo ahora mismo estaría totalmente censurado es que es así entonces es imposible la crítica cultural se basa en esa libertad y se empieza a coartar cualquier mensaje ya no por el mensaje sino por lo que interpreten algunos tontos algunos tontos interpreten ese mensaje tenemos un problema pero no sé si os acordáis del cómico este inglés Benny Hill o sea Benny Hill hoy en día sería impensable sería absolutamente impensable la verdad es que no se puede prohibir la historia buena o mala y habrá que contarla escribirla retratarla luego dentro del retrato puede haber denuncia puede haber cualquier visión pero yo creo que hay que conocer la historia a nosotros para los esportingistas como si dentro de 50 años prohibimos hablar de la época de Fernández no, no ya que no existió esa época está prohibido pero si existió habrá que contar qué pasó del 94 al año que este no lo sé no lo sé me parece ¿a qué año? ¿a qué año? bueno iba a ser a 2019 salvamos a Preciado y a Velardo y ya está sí hombre esperemos que a Jukic también sería señal muy buena de que nos extienden estos 11 partidos bueno hablamos un poquito de fútbol que ya estamos aquí arreglando el mundo y la sociedad y yo creo que ya toca hablar de CD por Sporting ¿quién va a jugar de central? Lolo ¿quién ves tú? ¿Mabín? ¿Valiente? ¿Molinero? ¿Molinero de lateral? Pues es que fíjate es complicado hacer una alineación ahora excepto ellos que saben realmente que han sido con quien han convivido durante estos días es complicado porque claro lo que hacía tres meses era bueno una buena defensa un equipo en defensa consolidado lógicamente ahora mismo no vale si me preguntas personalmente a mí me gustaría un poco tanto Babin como Valiente a mí Mar Valiente me parece un buen futbolista un buen futbolista para el Sporting Babin hace ganas de esa regularidad y de esa fortaleza que tiene y claro tenemos cojo lateral derecho tenemos ahí un poco con la baja de Bogdan nunca mejor dicho tiene un problema de tobillo creo que es sí y entonces claro sería un poco lo lógico y lo normal sería ajustar como Linero y Damián en los laterales y luego Babin y Valiente en los centrales creo que va a ser un partido extraño difícil extraño porque jugar sin público ya es extraño extraño porque después de tres meses si os fijáis nunca durante una competición están los futbolistas tres meses sin jugar en una competición oficial la liga puede acabar en mayo pero en agosto ya tienes competición con lo cual son una serie de variantes físicamente ayer veíamos a muchos futbolistas del Sevilla-Betis que quedan un poco como dicen ellos tiesos a la hora de hacer yo creo que va a ser diferente y en estos casos encima yo creo que en esta parte de la liga y en la liga alemana que lo estamos comprobando siempre se impone la calidad al final cuando hay agentes externos que no son tan influenciables como puede ser el apoyo de la afición el presidente de la afición la atención esa que te transmite a la grada yo creo que al final situaciones así son los equipos los armazones de los equipos y luego la calidad técnica la que decide y yo en ese sentido sinceramente yo creo que el Sporting es un equipo que tiene muy buena calidad técnica yo lo dije desde el principio de la liga que quizás adolece de otra serie de cosas pero que técnicamente tiene buenos jugadores y yo estoy confiado y esperado para que esta parte final de la liga pues un poco ese fondo de banquillo también que podemos tener con futbolistas de buena calidad para que sea el que se imponga y nos lleve un poco bueno no sé si nos dará tiempo a llegar al playoff pero sí al menos estar cerca y disfrutando esperemos que sí hablabas de un partido raro y además siempre pasan cosas raras en Reazor al Sporting me acuerdo el gol de Marchena en el minuto 90 y tantos cuando nos anularon un gol que era el 0-2 luego empataron luego siempre pasan cositas ahí es un campo extraño para el Sporting Sí, pero yo creo que aparte lo que dice Lolo yo creo que también aparte de la calidad y también más que el estado físico porque el estado físico andarán todos flojos es la motivación la motivación se supone pero una hay veces que hay factores externos como el público las polémicas en los medios de comunicación que ahora no existen entonces aquellos futbolistas que consigan motivarse son aquellos que yo creo que son los que más me ven hemos visto y el otro día vi el partido por ejemplo del Rayo Albacete y Albacete estaba totalmente bloqueado pero sabía que todavía no sabían ni incorporar al fútbol pasa un poco como en el tema temporal y yo a mí me está costando aunque sigo haciendo lo mismo sigo haciendo me acostumbro un poco al teletrabajo y me está costando el ir a una reunión el quedar con un cliente ese tipo de cosas que eran antes habitual puedes hacer lo mismo pero el escenario el escenario ha cambiado entonces la motivación un futbolista consiga entender de que esto es el mismo fútbol profesional que antes que representa un equipo de una ciudad que tiene que salir a ganar eso junto con la calidad y luego quién va a jugar pues yo entiendo yo entiendo que el entrenador pondrá a los que mejor se encuentren en ese momento bajo su punto de vista y luego encima el factor de los cinco cambios te permite estamos viendo que se suele hacer un cambio un segundo cambio en el descanso y te permite pues cambiar bastante la dinámica de juego el que sepa manejar los tiempos la parte física y la motivación pues yo creo que lo tiene hecho yo creo que bueno sí y lo creo que esta liga va a dar al ser muy corta y partidos cada tres días va a permitir que aquel equipo consiga coger una buena dinámica pueda remontar tranquilamente 10-15 puntos sin ningún problema sí porque ganar tres partidos o hundirse exactamente si ahora ganas en Coruña al Corcón y al Oviedo estás de lleno y con muchas opciones de playoff como los pierdas que puedes perderlos también ojo porque te arriesgas a incluso bajar a segunda vez Jorge ¿cuáles pueden ser las claves del partido de Riazor? un poco a uvas porque no sabemos cómo están ni ellos ni nosotros pero viendo un poquitín esto es un poco como el primer partido de temporada de agosto o sea hemos tenido un paro en vacaciones hemos tenido la pretemporada y ahora empieza esto un poco yo a Jukic la verdad es que le voy a pedir dos cosas primero experimentos cero o sea que cada jugador juegue en el puesto que funciona y experimentos cero cero o sea eso es lo primero y segundo vamos a una final de 11 partidos con lo cual que meta los que mejor están en cada posición que no se guíe por el pasado que no se guíe por los nombres no, no que meta los que mejor están en cada partido ¿no? ahora hemos tenido la mala suerte de que igual ya han seleccionado supongo que la defensa será un poco la que hablaba Lolo ¿no? la Damián Marvaliente Babén Polinero tengo una duda delante que va a pasar a ver si va a estar Uros Univich o va a estar Álvaro va a seguir Álvaro ahora también se habló esta semana que si Carmona que si va a jugar en la derecha que si va a jugar a la izquierda otra vez Carmona es como el comodín es el que vale para jugar en todos los lados aunque al final siempre se mete hacia el centro con lo cual que no lo sé pero bueno eso en primer lugar y en segundo lo que decía Pelayo que motivación que les motive son 11 finales que nos estamos jugando el playoff nos estamos jugando no solo el playoff es que si no llegas al playoff el dinerito que vas a recibir el año que viene por las televisiones depende también de la posición que ocupes en la clasificación eso es importante claro aunque quede séptimo es más importante quedar séptimo que decimos segundo porque igual hay dos o tres millones de diferencia ya no te cuento si te metes en el playoff y este año que el dinero no va a estar sobrante es importante quedar cuanto más arriba pero yo creo que eso que motivación tenemos también los cinco cambios ayer en la radio cuando yo estaba viendo el Sevilla Betis había un locutor en radio que decía que con los cinco cambios que los entrenadores se van a tener que destapar porque cuando hacían un cambio dos bueno pues más o menos pero hay que saber leer los partidos que es una cosa que los últimos entrenadores del Sporting no sabían hacer que era leer los partidos tú ahora tienes cinco cambios y puedes cambiar mucho el equipo completamente la mitad del equipo pues cambiarlo también espero que Jukic sepa también leer los partidos lo que se dice en cada momento no hacer el típico cambio de los que sabemos que hacen todos los partidos el que se baraja de minutos 60 de Rubén García afuera es importante es importante los cambios porque aparte tú tienes ocho percibidos de sanción tienes partidos cada tres semanas con lo cual en el último ciclo de tres partidos me juego lo que queréis sacar prácticamente toda la plantilla quitando a lo mejor Santana que estaba un poco más descartado el resto de jugadores van a acabar jugando minutos con lo cual es importante las rotaciones para mantener la tensión en todos los jugadores y una cosa el Sporting B no compite tienes todos los jugadores del Sporting B para usarlos ahora ya cuenta con Gaspar Camposansó está también Guille Rosas que ha subido al primer equipo ante la lesión de Bogdan Berto que también José Grajera en el medio campo Lolo perdona que te cortamos decías no no que aparte de los cinco cambios hay otra cosa novedosa que es la convocatoria que son 23 futbolistas es decir ojo que te da un fondo de banquillo con lo cual a la hora de bueno de cambiar lo que es un poco el sistema del juego a la hora de cambiar la dinámica de juego a la hora de introducir los cambios también te da mucho margen porque vas a tener una serie de futbolistas a tu disposición antes tenías los siete del banquillo es muy limitado ahora vas a tener doce futbolistas que en cualquier momento pueden salir al campo y que pueden ser de diferentes caracteres características tener en cuenta es una cosa que yo creo los entrenadores no lo van a hacer un poco porque es un poco descabellado pero tú puedes hacer cinco cambios en un bloque es difícil y complicado pero puedes cambiar la dinámica de un partido imagínate minuto 70 está el equipo presionando cambias cinco metes cinco personas fresco a hacer una presión y te cambia totalmente el partido cinco jugadores de correr de vega y tal tienes una serie de márgenes y de cambios tácticos yo creo que en ese sentido es lo que me refería yo en el Sporting dependiendo con lo que dicen Playa y Jorge que el Sporting en ese sentido sí que puede tener ese margen esa maniobra a la hora de tener futbolistas jóvenes jóvenes que no están muy quemados y que te puede dar ese cambio de dinámica y ese cambio de juego que yo creo que bueno que va a ser importante de cara a afrontar sobre todo este primer partido va a ser un poco fresco el siguiente también porque ya se van a empezar a acumular partidos cada tres días y cuando queden tres o cuatro partidos de liga los últimos 12 puntos ojo que va a haber equipos que como esté la cosa apretada pues pueden hundirse pueden hundirse por muy en cabeza que estén y otros equipos pueden llegar o abajo vamos a ver me recuerda un poco a los mundiales que había 23 convocados y en cualquier momento sacas al que pueden hacer tres cambios pero no sabías cuál de los 12 o 13 que quedaban pueden entrar en cualquier momento bueno ahí va a estar también el papel de los entrenadores el saber reubicarse en las nuevas normas no y la historia de los mundiales es esa a ver siempre acaban ganando Alemania Brasil, Italia los mismos pero acuerdos de finales y semifinales siempre te llegan a equipos que están en racha y siempre salen jugadores de estos que estaban en la lista pero que no eran el titular porque bueno porque le sienta bien el ritmo del partido lo de jugar sin jugar con el sol el jugar sin público pues nunca sabes lo que puede ocurrir con lo cual yo creo que va a haber sorpresas y espero que les ocurra una de esas sorpresas espero que el olvido sea una de esas sorpresas negativas y bueno eso es lo que esperamos todos y eso sobre todo esa juventud yo creo que a un chaval del filial llevarlo a una plantilla de 21 llevarlo a los partidos sacarlo darle minutos es una oportunidad porque sabe que al final no pasa nada son cambios entonces yo creo que hay que verlo con ilusión y saber que vamos a aprovechar esta juventud buscando el mejor fruta posible para quedarlo mejor y si entramos en playoff pues bienvenido bienvenido bueno y además que el Sporting todavía es de los equipos que no pilla una racha buena todavía no tuvo 4 o 5 partidos ganando ahora llevaba 9 puntos de 12 posibles pero no es una racha digamos como para pegar un estiro ¿se nos cuela alguna vocecilla por ahí? no sé de qué micrófono hay más ahí estamos había interferencia yo creo que otra emisora nos quiere aquí boicotear la tertula pero ya está solucionado bueno al final lo que parece es que claro visto desde fuera sin saber cómo están los jugadores los análisis físicos que seguramente están haciendo todos los clubes lo normal es que siguiera con Álvaro Vázquez arriba con Carmona y Murilo con Manu García Pedro en el medio yo tengo la duda entre Cristian y Javi Fuego y la defensa que apuntabais pero claro igual ahora resulta que Hernán Santana o Borja López están que se salen y les vemos en el once titular y nadie entiende por qué pero supongo que habrá millones de datos y millones de controles que seguramente nos sorprendan en algún caso el domingo ¿no Lolo? tú que eres experto en preparación física es que es muy importante el aspecto físico va a ser muy importante todo el mundo sabemos que durante estos dos meses los futbolistas han tenido unas rutinas unas dinámicas de entrenamiento una preparación física individual y que siempre como comentan los problemas físicos luego es lo difícil es un poco lo que es la parte técnica ¿no? el tema de golpeos el tema de lesiones veremos muchas lesiones musculares perdona y volver a hacerse al balón que cuando llevas mucho tiempo sin jugar el toque de balón el colocarte bien crees que no se nota cuando llevas tiempo sin jugar no le pegas igual ni manejas igual la pelota cuando estás de hacerlo que cuando llevas tres meses casi sin ver un balón y gestos técnicos de a la hora de atacar un balón a la hora de rematar a la hora de ir a un cruce con decisión ¿no? entonces todas esas cosas son un poco novedosas son un poco novedosas lo que sí va a permitir es bueno ver cómo aquellos futbolistas que realmente hicieron una buena preparación física que estuvieron bien manteniéndose en el día a día se van a adaptar mejor a esta situación ¿no? pero luego hay otro factor muy importante que es el emocional el ser psicológico ¿no? de la hora de los futbolistas de cómo se adaptan hay futbolistas que cuando uno entrenaba no le tenías que decir nada salía ya centrado preparado en el partido ¿no? hay otros futbolistas que tienes que estar en el aspecto psicológico muy encima de él porque imaginaros si estás acostumbrado a jugar con la presión del público de repente salía a un campo y es la voz de los entrenadores es como una pachanga ¿no? cuando jugamos a la playa o cuando jugamos entre amigos que no tienes más presión que la que tú divertiste jugarte ¿no? y hay futbolistas que les puedo aceptar positivamente positivamente y negativamente hay un futbolista que ponían y termino que era un poco el paradigma de todo esto lo comentaban esta semana hace 15 días en un reportaje que era Parejo ¿no? era Dani Parejo que es un futbolista nadie discute que Parejo es un grandísimo futbolista en el Valencia pero que siempre esa presión cuando estuvo en el Madrid o tuvo en aquellos tiempos que el cambio de Parejo o Marcelino haya sido ese cambio psicológico de soportar la presión y jugar a ese nivel con una presión ¿no? bueno pues esperemos que los futbolistas se adapten tanto a ese componente físico y especialmente a ese componente emocional y psicológico de salir a jugar en un campo bueno pues vacío pero con la presión de que se está jugando muchísimo hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta que es que vamos a jugar partidos cada tres días y equipos de segunda división no están acostumbrados a eso yo entiendo que el entrenador utilice un bloque pero también hay que tener en cuenta este factor que es el físico sobre todo para jugar un partido cada tres días yo creo que va a haber oportunidad de minutos para todos los 27-28 porque entre que se lesionan sanciones hay ocho jugadores han percibido esa sanción en el Sporting y va a tener que tirar de los del filial de los que no venían contando yo creo que al final todo el mundo va a ser importante ahora luego hay un factor también de tranquilidad que es más o menos a los dos jugadores que bueno que se hicieron contrato ahora hasta final de verano la estabilidad laboral con lo de comer como digo yo es decir tienen todos los contratos garantizados una temporada más algo que algunos estén haciendo para ser vendido o para irse a otro equipo con lo cual eso te da cierta tranquilidad saber de que al final tienes que jugar al campo simplemente por aspectos deportivos porque tu contrato y demás está garantizado eso te da cierta tranquilidad y que no haya no haya problemas problemas que están viviendo muchos equipos porque saben que hay jugadores que saben que el salario se les va a caer que se quieren ir que quieren ser vendidos y eso yo creo que en el Sporting por lo menos no hay noticias externas quitando que era Molinero y Molinero y Damián que se le han renovado los contratos hasta agosto el resto de gente o se ha renovado o tiene contrato en la plantilla con lo cual eso da habilidad laboral que creo que es algo positivo en estos momentos y con un mercado a la baja Pelayo un mercado a la baja en el sentido de que ha salido esta semana un reportaje de no sé si es de la facción internacional de estos organismos incluso en Transfer Market que es una página de referencia en esto que han caído los contratos entre un 10, 20, 30 y hasta un 40% del precio de mercado de los futbolistas con lo cual en este caso estar un equipo como el Sporting que normalmente es un buen pagador y tiene buenos contratos esa tranquilidad de saber encima que si tú puedes jugar el playoff o puedes jugar un ascenso o bien te regularizas si tú vas a otro equipo o bien vas en primera división por lo que eso significa en tu contrato profesional Sí, tienen que tener tranquilidad en ese sentido pero igual no sé si es contraproducente para su rendimiento deportivo igual el que está acabando el contrato quiere salir de esa hora para intentar renovar o para que le fiche a alguien con un dinero un poco más acorde al pasado y sale en estos total tengo el contrato pues que corra no sé no sé si será bueno o malo en ese sentido Bueno, que nos quedamos sin tiempo señores un placer siempre ya por fin con esa rutina bendita rutina de la que nos quejamos a veces pero que tanto echábamos de menos con el fútbol y esperemos que tengamos rutina en todos los aspectos de la vida muy pronto Lolo Iñarra desde Ciudadanos en Gijón gracias por estar con nosotros un abrazo Igualmente un abrazo a todos gracias Pelayo Barcia concejal de foro otro abrazo para ti otra semana hablamos del plan de movilidad a ver si podemos tener protagonistas también de tu oposición o de la que tú haces oposición para hablar también de cómo van a quedar las calles de Gijón que sé que te interesa mucho ese tema un abrazo y también para Jorge Urlé del Partido Popular nos vemos el próximo viernes aquí en la tertulia de políticos esportinguistas seguimos el próximo viernes